Muchas gracias compañera Patricia. Primero, gracias por la invitación. He sorprendido de gran instalación de Telasur, acá en Caracas, Venezuela. Muchas gracias por invitarnos acá para compartir distintos temas que conciernen al acontecer político, social, económico, financiero, de Venezuela, de Latinoamérica, del mundo, pero también expresar principalmente nuestra enorme preocupación la salud de hermano presidente, comandante de Venezuela, Hugo Chávez Quíez. Efectivamente, presidente, como usted dice, son muchos los temas de interés. A propósito de que usted arranca mencionando a Telasur, yo quisiera preguntarle por lo que dicen hoy varios medios de comunicación en el mundo, y es que usted ha estado en Cuba viendo al presidente Hugo Chávez. ¿Esto es así? ¿Es verdad que usted ha estado en La Habana? No, por razones de tiempo no pudimos llegar, pero en cualquier momento estaremos allá para expresar directamente nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Pero estamos convencidos, como comandante, presidente Hugo Chávez Frías, venció tantas batallas. Batallas por la patria, por la patria grande, por la vida, batallas económicas. Batallas políticas. Realmente somos admiradores del presidente Chávez. Vencerá, venceremos esta otra batalla por la vida. Hermano presidente Chávez, en cualquier momento estaremos allá para saludar, para expresar nuestra solidaridad con el hermano presidente. Esa es la primera claridad que hacemos en esta entrevista exclusiva que nos concede el presidente de Bolivia. ¿Qué significa Chávez para Evo Morales? El presidente Rafael Correa decía hace algunas jornadas que Chávez era un presidente histórico. ¿Cómo lo calificaría usted? Primero, como un latinoamericano, hermano, hermano, hermano mayor, un hermano solidario, un hermano muy comprometido con los pueblos más abandonados en toda la historia de las repúblicas de Latinoamérica. Soy un hermano mayor, soy un hermano mayor, que está siempre pendiente. Los primeros años, llamadas telefónicas permanentes a recomendarme, para orientarme como presidente. Segundo, como un compañero de lucha, un compañero de lucha contra el imperio, contra los dominantes, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Un compañero que está presente en los malos momentos cuando pasamos como presidente, como gobierno en Bolivia. Y también tengo muchos recuerdos, por ejemplo, del expresidente que en paz descanse, Néstor Kirchner. Igualmente estaba ahí en esos momentos cuando siempre en grupos, siempre oposición nos molesta. Por eso, por una cuestión de principios, es un compañero de lucha permanente, el hermano Chávez. Ahora, como líder latinoamericano, es símbolo de integración. Hermano presidente Chávez, como líder, es un hombre que inspira una lucha permanente en los pueblos, que nos da confianza en esta lucha por la igualdad, por la dignidad, y su planteamiento siempre por la unidad, unidad, pero todo por la patria, y si hablamos de Latinoamérica, por la patria grande. Un hombre que junto a Lula, otros presidentes que están en el CELAC, por ejemplo, otra institución de integración de América Latina y del Caribe. Imagínense lo sencillo juntar a tantos presidentes. El año pasado estuvimos acá, en la cumbre de la CELAC. Hace un año. Hace un año, exactamente, pero debates. Pese a la salud, he hecho muchos esfuerzos por la integración de Latinoamérica y del Caribe. Por eso, para mí, hermano presidente, el comandante Chávez, símbolo de solidaridad, símbolo de complementaridad, símbolo de integración, símbolo de unidad de los pueblos de Latinoamérica, pero con un objetivo central, que es una tarea, un trabajo permanente por la dignidad y por la igualdad de todos los pueblos de Latinoamérica. Presidente, usted está aquí en Caracas.